De nuevo solo, tensión eléctrica en el aire, he sentido las primeras gotas del año y caminé hasta el final de una calle traviesa, pensando todavía en algo que recordaba de ella, sé que no volveré a tenerla, no soy nadie, no soy de ella, soy un signo mudo, ese día pateé a un perro indefenso, solamente así pude ofender a alguien, sé que tal vez moriré en el corazón inventando trucos para esquivar mis dolores, al final me comeré mis penas y aquel perro lamará mi espalda y pienso, marcha adelante con buena imagen, camino con las manos, fumo con los pies, la semana pasada vi a un ser totalmente desolado en la misma calle del perro y huí para hundirme en un sueño, no digo nada, existieron personas que simplemente devoraban a otras y también han sido como yo buscaron la belleza de la rosa en un plato de amoníaco, yo también beberé el mismo tónico, buscaré la muerte del contrario, marcho adelante con buena imagen, camino por las calles, esas calles nuevas que desembocan en labios conocidos, he dejado de concurrir calles oscuras, de buscar encuentros imposibles, las horas son las esferas de papel distante, la luna rodea con su reflejo, estas horas de la madrugada y la noche va cambiando lentamente, son sombras que solapan todas las cosas que a veces sentimos extrañas, pero luego las flores abren sus corolas para exhibirlas nuevamente al sol.